Desde hace unos meses, José Vázquez asegura estar en incertidumbre. A este agricultor, residente en la zona donde se prevé construir el aeropuerto del Pacífico, le preocupa la idea de ser desplazado y quedarse sin sus fuentes de ingreso. Nos han dicho que las personas que salgan, que les compren las tierras, los van a llevar a un nuevo asentamiento y que las tierras las van a pagar. Nos sentimos preocupados porque ya no cultivaríamos. El aeropuerto del Pacífico es una de las promesas de campaña del gobierno del presidente Bukele y es una apuesta para dinamizar la economía del oriente del país. Estamos preparándonos para que tenga una pista de 3.2 kilómetros de extensión y también podamos recibir cualquier tipo de aeronave. En total serán unas 70 familias las reasentadas. Los residentes solicitan más información sobre su futuro y piden que se empleen a los más jóvenes. En el aeropuerto. Porque si nos van a quitar del área agrícola, pues que involucren a los jóvenes. Las familias además aseguran que la obra representa un impacto negativo al medio ambiente y que la zona es propensa a inundaciones. El gobierno sostiene que ya cuenta con los estudios de factibilidad. El gobierno estima que el aeropuerto del Pacífico costará unos 300 millones de dólares y aún no define si será administrado por el Estado o por un ente público-privado. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.